Así que nada, seguro que me sale una receta tremenda. Recetita muy buena, muy rica, muy sana, al loro. Bueno, voy a hacer un caldito de pescado. Las espinas y la cabeza del pescado, en ese caso merluza, una zanahoria pelada y troceada y un poquito del verde del puerro, la parte verde del puerro. Y vamos a cubrir con agua y el fuego ahí a tope. Toda esta espuma hay que quitársela porque son impurezas. Esto hay que quitárselo siempre. Y ahora lo vamos a dejar cociendo a fuego lento, 15-20 minutos. Bueno, con una puntilla, con un cuchillo. La parte central del calabacín, esta vez, no la voy a poner. Un poquito de nabo. De la coliflor podemos ir sacando trocitos así. Y para que vaya acorde al tamaño del resto de la verdura, más o menos para que luego se cueza todo a la vez. Zanahoria, nabo, coliflor, calabacín y unas poquitas de setas. Así que nada, seguro que me sale una receta tremenda. Nabo y zanahoria. Y le vamos a poner caldo de pescado. Venga niña, ayúdame. Ahora, desde que arranque a hervir, voy a cocer esta verdura dos minutos. Y ahora le pongo el calabacín, la coliflor y las setas. Le ponemos un puntito de sal y lo vamos a dejar cociendo 3-4 minutos más. La sartén a tope. Sobrito de aceite. Tiene la temperatura que quiero. Un poquito más de aceite. Le ponemos el puntito de sal al pescado. Y ahora sí, bajamos un poquito el fuego. Dejamos un fuego fuertecito, pero no tan tan fuerte. El caldo ya ha reducido un poquito. Las verduras ya están cocinadas. Le pongo un poquito de nata líquida. Y un poquito de pimienta. La cococha. Esto es un poquito de cilantro, ¿eh? Y se lo pongo a una vinagreta. Pues ya sabéis, sal, vinagre y aceite de oliva. Y un poquito de cilantro. Le ponemos un poquito de la salsita con las verduritas. Y ahora de nuestra vinagreta con el cilantro, le vamos a poner un hilito así un poquito. O sea, si esto no es un platazo y súper sencillo. Vamos, es que yo, no sé, estoy loco yo, estoy gilipollas o qué. Gente, suscribiros a mi canal. Dale a que te gustan las recetas y de verdad te molas. Si no, pues nada. Un abrazo muy fuerte y alimentaros bien, comer bien, gente. Un besazo. Y aquí ahora, por el de papá y el de mamá.